muy bien amigos vamos a comenzar con un par de vueltas a ordo de el nuevo ferrari 296 gtb de acuerdo a las explicaciones técnicas que nos han dado el auto tiene un incremento en la sensibilidad de todos sus sistemas como por ejemplo ahora el frenado aquí en la curva número uno de más del 15% esto que significa que la capacidad de frenado y la capacidad dinámica aquí dentro del cockpit se siente mucho más se siente se siente aumentada con toda la combinación de modos de manejo que tiene la presencia de aceleración no solamente en el despegue cuando se está utilizando la parte eléctrica y también obviamente el motor de combustión incrementa lo que cada uno haría normalmente y eso es algo muy importante para quien quiere comprar un auto de estas características vean el frenado que es absolutamente poderoso no tiene ningún ningún defecto ferrari considera que este auto es una revolución porque porque la filosofía de enzo ferrari era precisamente otorgarle a los compradores no solamente un auto espectacular no solamente un auto que tenga un gran desempeño sino como se ha dicho muchas veces con esta frase tal vez un poco hecha pero es una frase que al final de cuentas resulta verdadera ferrari te vende el motor y el coche te lo regala porque todo lo que ha desarrollado ferrari a lo largo de su historia es una gran cantidad de configuraciones y de motores que hacen posible esta transmisión tan importante que tiene la marca con sus clientes a mí me da la impresión de que aquí si realmente alguien te quiere engañar y te dice que este auto no es híbrido ni siquiera te das cuenta a mí me parece que es simple y sencillamente un una evolución tremenda de la de lo que siempre ha hecho ferrari que es ponerte en las manos autos verdaderamente pasionales emocionales al cien por ciento